Continuamos con esta entrega de NBL. Hoy tengo el placer de conversar con el cirujano bariátrico, ex gordito, speaker, autor y conferencista de Soy Más Que Mi Balanza, actualmente vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, el doctor Pablo García. Bienvenido doctor a esta entrega de NBL. Hola Luz, emocionadísimo y agradecido por la invitación y gracias a todos ustedes, a tu querido público y que vamos a utilizar este momento para orientar a todos ustedes sobre la obesidad y su problemática y así también hablar un poquito de la cirugía bariátrica. Muchas gracias. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la obesidad? Luz, una de las mejores preguntas porque uno de los principales errores que nosotros cometemos, los que manejamos la obesidad, es pensar que en nuestras manos, en nuestras únicas manos está la solución. Puede que el paciente se encuentre al frente del mejor cirujano bariátrico, puede que se encuentre frente a la mejor nutricionista, en el mejor de los gimnasios como el mejor entrenador y la solución no depende de nadie, la solución solamente está en el paciente, en su elección a todos los días hacerlo bien. Y la clave para esto es saber que no es su culpa, entender que la obesidad por uno de los múltiples factores le llevó a este punto y le llevó a ganar ese peso y lamentablemente desarrolló la enfermedad. ¿Cuáles son las verdaderas herramientas para dejar de ser obeso? Hay muchas herramientas muy eficientes como por ejemplo la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica actualmente es la digamos la más duradera, digamos la más efectiva en el tiempo, de los medios de transportes que te van a apoyar a tu cambiar de vida. ¿Por qué cambiar de vida? Porque no hay forma de que tengas un resultado diferente haciendo lo mismo. ¿En qué consiste la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica va a abarcar todos estos procedimientos que se utilizan para perder peso, ya sea restrictivos, o sea que limitan la cantidad de alimento o mixtos, que además de limitar los alimentos no todo lo que comas se va a absorber en forma de nutrientes. A veces se confunde el término un poco y se entiende que bariátrica se hablaba antes de exclusivamente del bypass, pero todas las cirugías o todos los procedimientos estarían englobados en este término. ¿Cuánto es el tiempo de la recuperación? Luz, la recuperación va a depender en sí del tipo de cirugía, sin embargo, cerca de 48 horas es tiempo suficiente para que no sientas ni siquiera que estás operado. ¿Cuál es el riesgo que se obtiene durante este procedimiento? Mira, sobre los riesgos hay una realidad. Cualquier procedimiento o cirugía que se realice tiene riesgos, por supuesto que sí. Los comunes a cualquier tipo de cirugía, como es el sangrado, la fuga, que se refiere a prácticamente como un filtrado del contenido del estómago hacia la cavidad abdominal a través de un orificio o un defecto de cierre secundario a una falta de cicatrización posible, que es característico de las cirugías donde hay cortes, cierres y grapados o uniones nuevas creadas, lo que se llama anastomosis. Ahora, lo que sí está claramente determinado a nivel científico es que es mucho más riesgoso permanecer en obesidad que la misma cirugía. A nivel general, la mortalidad en este tipo de cirugía, o sea, lamentablemente es como cualquier procedimiento puede una persona fallecer, puede alcanzar a una o dos por cada mil pacientes a nivel mundial. ¿Cuándo un paciente califica para este procedimiento bariátrico? Muy buena pregunta, porque nos recibimos a cada rato un viaje de pacientes que quieren operar esa cirugía bariátrica y la cirugía no es para todo el mundo, es para personas que tengan obesidad. La obesidad, acuérdense que se calcula el índice de masa corporal, relación estatura-peso, y esta relación determina el grado o severidad de obesidad. Existen otros procedimientos, como la manga gástrica, como el bypass gástrico, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Luz, mira, qué buena pregunta. Tú sabes que siempre está la confusión de cuál es el tipo de bariátrica. Bueno, bariátrica son todas ahora. La manga se refiere al sleeve, en inglés, a la cirugía que reduce el tamaño del estómago cortando la parte externa e izquierda. Vas a bajar de peso, primero, porque cuando hacemos esto, estamos reduciendo a un 30% lo que a ti te cabe de comida. Y segundo, en la parte superior de tu estómago se produce una sustancia que se llama grelina. La grelina da el apetito. Entonces, cuando se retira esta parte, se te quita el apetito y bajarías de peso. Primero, porque no te cabe mucha comida. Segundo, porque te quita el deseo de estar comiendo, que es el problema cuando estamos intentando hacer un plan de alimentación, que no queremos comer una vaca viva. Y te quita ese deseo de comer. Y en cuanto al bypass, además de disminuir el tamaño de tu estómago, se modifica la posición de los intestinos. Y entonces, comerías menos, pero no todo lo que comes se absorbe. Está el bypass de una anastomosis, que es el VAGUA, también, donde vamos a reducir el tamaño del estómago. Queda un poco más espacioso que el bypass, en cuanto a la capacidad del estómago. Pero tiene la ventaja de que tienes menos cortes, menos anastomosis, que así que se llama cuando unimos un intestino con otro, o el estómago con el intestino. Y tiene resultados muy beneficiosos a largo plazo, especialmente para el control de la diabetes. ¿Se ha dado el caso que el paciente vuelve a subir de peso? ¿Por qué? Luz, es que la solución no es la cirugía. La solución es cambiar. No quieras superarte y seguir haciendo lo mismo. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía? Mira, yo entiendo que el principal beneficio es la posibilidad de permanentemente estar montado en el medio de transporte que te apoye en la transformación de tu vida. Me refiero a una forma permanente de soporte para que no puedas comer muchas cantidades, para apoyarte en el control de tu apetito, de ese deseo de comer a veces incontrolado, de que no todos aquellos momentos en que flaquees, no todo lo que ingiera se absorba, en fin. ¿Cuáles son los cuidados y si existen consecuencias luego de este procedimiento de la cirugía bariátrica? Por supuesto que tenemos que tener cuidado. Los primeros, los cuidados normales, cualquier cirugía. Pero quiero referirme más que a los de la cirugía per se, a los cuidados a mantener una vida diferente. O sea, todos los días cuidando tu alimentación. Pero no lo veas como un proyecto a largo plazo, sino que el día de hoy lo voy a hacer bien, como mencionamos anteriormente. Los cuidados de ejercitarte para que bajes bonito, de hidratarte, de cuidarte, de cuidarte de que tengas los nutrientes, en fin. Es la invitación a reconectar con tu bienestar y tu salud a título integral, donde además de todo esto te apoyes en la recuperación emocional, porque fuiste afectada y maltratada o maltratada por mucho tiempo. La recuperación a nivel mental, donde tú asistas y te apoyas con psicólogos o psiquiatras especializados en este tema. Muchísimas gracias, doctor, por compartir todos los conocimientos con nosotros y espero que sea de mucho aporte para todos los que están en sintonía con NBL. Luz, NBL, a todos ustedes les doy las gracias por este tiempo, la invitación. Y quiero desearles a todos las bendiciones y en este tiempo, digamos, tan retador para todos nosotros que aprendamos a sacar lo mejor de cada situación y que se convierta en una gran oportunidad de vida. Recuerda que la obesidad es una enfermedad, no es tu culpa, tiene solución. Tú eres mucho más que lo que dice tu peso, eres mucho más que la balanza. Bendiciones a todos ustedes y espero que hayan aprendido mucho y los acompañamos siempre. A ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega. Por eso el día de hoy vamos a mencionar unas cuantas figuras locales que están dando mucho de qué hablar en la plataforma de TikTok. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena invitación. Para darme cuenta solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana